Voy a hablar de Miguel Ángel Girau Isidro, porque hay gente que dice, ay de repente ya te metieron miedo y no vas a contar, por favor, por favor señores, me han hecho tantas chanchas que imagínense si voy a tener miedo ahora, estoy muy vieja. A ver, pregunta 21, ¿no? Hay varias cosas, pero pregunta 21. ¿Usted conoce al fiscal José Domingo Pérez Gómez? ¿En qué casos? Y ahí él dice, sí conozco al señor José Domingo Pérez Gómez porque fui su asistente. Esto es vital que lo tengan todos en claro. Miguel Girau no es un cualquiera. Miguel Girau fue asistente, brazo derecho, lleva y trae, todo de José Domingo Pérez. Fui su asistente en función fiscal cuando éste se desempeñaba como fiscal provincial anticorrupción de Lima. Luego de ello hemos mantenido una relación de amistad cuando yo ya me encontraba fuera del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y él cuenta que cuando Ramos Heredia era fiscal, José Domingo Pérez lo convocó a su despacho para también establecer una opción de trabajo en la gestión del fiscal Ramos, ¿no? Y luego se ha desempeñado como subgerente de capacitación fiscal. La relación amical en su momento incluyó al señor Villanueva Barreto. Tanto así, Villanueva Barreto es Jaime Villanueva Barreto, ¿no? El filósofo, como bien lo recuerda Otárola. Bueno, él dice, la relación amical con el señor Jaime Villanueva Barreto era tan así que en una ocasión visitamos el domicilio de Villanueva asistiendo José Domingo Pérez con su esposa para una cena. Esa es la famosa foto, ¿no? En el año 2018-2019 y durante la gestión de la señora Patricia Benavides Vargas hemos almorzado en mi oficina que se ubicaba en el piso 9 del Ministerio Público. Es decir, almorzamos José Domingo Pérez, Jaime Villanueva y yo. Con lo cual, quiero remarcar que la relación amical con José Domingo Pérez se mantuvo durante el primer y segundo semestre de la gestión de Benavides. Entonces, bueno, entonces lo que él quiere aclarar es que él era amigo de José Domingo Pérez. Pregunta 22. Indique qué temas trataron en el almuerzo del piso 9 del Ministerio Público donde se encontraba José Domingo Pérez, Jaime Villanueva y precise la fecha. En el almuerzo, José Domingo Pérez pedía a Villanueva que hable con la señora Patricia Benavides porque querían una defensa más activa frente a los programas de Willax que criticaban a su persona. Ay, no te creo. ¿Cómo le preocupa a José Domingo Pérez, Willax? ¿En serio? ¿Y así no dicen que no nos ven? Bueno, lo siento, señor José Domingo Pérez. Yo sé que somos su pesadilla. Las puertas de este programa están más que abiertos para que usted venga y dé todos sus descargos. Ahora, bien, ya les prohibieron hablar a los fiscales, o sea que ahora no van a poder hablar, salvo la venia de Delia Espinosa. Y dudo mucho, señores, que Delia Espinosa le vaya a dar luz verde a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Ya no va a poder tener el megáfono gritando. Pero bueno, cuando quiera, este programa está abierto. Entonces, bueno, él se quejaba de las críticas. La conversación en ese almuerzo giró en torno a qué opinaba él para mejorar la gestión de Patricia como fiscal de la Nación y ta, 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 etc. Pregunta 23. Precise, ¿a qué se refiere con una defensa más activa? Bueno, siempre una comunicación muy estrecha y de confianza entre Jaime Villanueva y José Domingo Pérez. Ajá. O sea, Girau también confirma que José Domingo Pérez y Jaime Villanueva eran patas. ¿Correcto? Eran tan patas que Villanueva recibió en su casa a José Domingo Pérez con su esposa y tomaron vino y un árbol, etc. Y eran tan patas que el día de la muerte de Alan García, Villanueva y Pérez hablan, ¿no? Y hasta le pregunta por qué él no fue a la diligencia. ¿Y qué ha contestado Villanueva cuando le ha preguntado eso? Dice que José Domingo Pérez le dio una excusa, ¿no? Igual que Colchado, ¿no? Todos tuvieron excusas. Ya. Entonces, José Domingo Pérez en dicho almuerzo le decía a Villanueva que la Oficina de Imagen Institucional y la misma fiscal de la Nación debía dar comunicados o entrevistas en las que respalden el trabajo de ellos y cuestione, critique a los programas de Willax porque consideraban que los atacaban y asediaban. Según él, todos los días con el programa del señor Batter, sin embargo, Villanueva le explicaba que realizaba la medición del rebote periodístico. No era necesario ese tipo de acciones. Ah, bueno, acá no se equivoca Villanueva. No se equivoca Villanueva porque nadie de los grandes medios nos rebota, ni nos rebota. A veces se ven obligados a rebotarnos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque si ellos, los grandes filtradores, son los que les dan insumos a los periodistas supuestamente todopoderosos, ¿qué nos van a rebotar? Pues si nosotros somos críticos. O sea, si Barreto le dice Rodri a Rodrigo Cruz de Latina, ya pueden sacar su línea, ¿no? ¿Cómo le dirá a otros periodistas que mejor no menciono? Y que reciben todos los papelitos, todos, fotito, papelito, dirección, ¿no? Y luego se hacen a los grandes investigadores. Y ya, bueno. Sin embargo, ya que... Y José Domingo Pérez le comentaba a Villanueva su deseo de dar entrevistas para responder cada uno de los ataques que él consideraba. Y este punto finalmente, déjame Villanueva, no llegó a coordinar José Domingo Pérez ni ayer un consenso porque Villanueva decía que nadie veía Willax y que él no veía ninguno de sus programas porque eran contrarios. ¡Ay, Dios! A su inteligencia y nivel cultural. Ay, por Dios, Rolo, no estamos a la altura de la inteligencia de Pérez, de Girau y de Villanueva. ¡Sí, cuñao! Ay, por favor, no me iban a reír, ¿ok? Nos ven todos los días, se mueren cuando los criticamos. Es más, a ver, ¿cuál es el programa que se ha atrevido a revelar como rompecabezas los dichos de Jaime Villanueva? Este programa. Ay, pero no estamos a la altura. Ay, no, no, no. Ay, señor Villanueva, lo siento. Ojalá regrese a mi programa que no está a la altura de la inteligencia, de la espesura intelectual de todos los que han trabajado en el Ministerio Público. Dios mío, qué dolor, Rolo, tengo tanto dolor por esto. A mí me da risa. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta 25. Vamos a la 25, ¿te parece? Muy bien. Precise los motivos por el cual usted y el señor Jaime Villanueva visitaban a José Domingo Pérez en el despacho del equipo especial cuando usted y el señor Villanueva ya no laboraban en el Ministerio Público. Bueno, Villanueva me llamaba cuando había acordado con José Domingo Pérez visitarlo en su despacho y en las ocasiones en que pude ir, presencié las conversaciones entre ellos dos, que José Domingo le comentaba detalles de sus investigaciones y Villanueva daba su opinión política. Quiero precisar que esa relación de amistad entre ellos se vio manifestada también en la actividad académica que organizó Jaime Villanueva en la UNTELS, en la que José Domingo Pérez realizó una locución en favor de Jaime Villanueva. Y a esto, Rolo, se refiere a ese video que un patriota nos mandó hace meses, ¿se acuerdan todos? En los que José Domingo Pérez, enamorado de Jaime Villanueva, idolatrava a Jaime Villanueva, dice el señor Jaime Villanueva, pasará a la historia del Ministerio Público. ¿Recuerdan? Ya. Y claro que pasó a la historia los dos. Ahora, Pepito, Pepito Sándey, porque ahora todos se ponen nombres en inglés. Pepito Sándey, cuéntame en qué momento se rompió cuando traicionaste al filósofo o cuando el filósofo te traiciona. En mi entender, eso ya es, bueno, lo que yo voy pensando después de estudiar tanto este caso, yo creo que el filósofo los traiciona porque lo dejan solo. Para empezar, lo detienen, lo encierran, sus patas del alma, lo traicionan. Ah, bueno, ahí hubo una emboscada, Patricia Benavides, pero sigamos. Entonces, ambos mantenían constante comunicación y en ese tipo de reuniones, José Domingo Pérez también expresaba sus preocupaciones personales frente a los casos que llevaba. Por ejemplo, comentaba en una ocasión que le preocupaba en el futuro el hijo de Alan García. Oigan, o sea, no solo Gorriti le tiene miedo a Federico Dantón, también Pepito Sándey, José Domingo Pérez, también le tiene miedo a Federico Dantón. ¿Cómo le van a tener miedo a un adolescente? O sea, a ver, Federico Dantón ha demostrado muchas agallas, mucha interés, por supuesto. El último, el hijo último de Alan García, súper querido en el segundo gobierno, hiper mega mostrado en Palacio de, ¿no?, en Palacio de Gobierno, clarísimo. Pero, oh sorpresa, ya dos testimonios que dicen que le tienen miedo a Federico Dantón. Gorriti, según Jaime Villanueva, le tiene miedo a Federico Dantón. Y ahora Miguel Giraud dice que José Domingo Pérez le preocupaba el hijo de Alan García y que él consideraba que en la parte final del libro Metamemorias de Alan García se encontraba una amenaza dirigida a él. Por lo que repetía constantemente que era importante la participación y el activismo de la sociedad civil organizada. Frases de corte político que Villanueva le recalcaba y preguntaba si había tenido comunicación con el señor Gustavo Gorriti para expresarle también sus dudas. Quiero precisar que este tipo de reuniones eran propiciadas también por el señor Villanueva dado que tenía un interés político. Por Dios santo, acá todos quieren ser políticos. Ahora resulta que Villanueva quería ser candidato al Congreso y requería de obtener información del curso de las investigaciones a los principales actores políticos. O sea, José Domingo Pérez quería ser juez. No pasó, ¿no? Por bruto. Ya no importa. Y Villanueva quería ser congresista. A esa no la sabía. Rolo quería ser... ¿Y por qué partido, ah? ¿Por qué partido se iba a lanzar? Porque la izquierda... Era de izquierda, pero ahora la izquierda lo repudia. Pero recordemos que él estuvo cercanísimo a Ruth Luque y a Verónica Mendoza, ¿no? No fue en esa reunión a abogar por ellos. Ah, pa y me salvo Villanueva. O sea, que quería ser que congresista de... ¿Cómo es? Nuevo Perú, Perú Nuevo. ¿Cómo se llama el partido de la señora? Y lo más importante, ¿no fue acaso Villanueva asesor, coach, no sé qué, pinky cerebro de Anaí Durán? ¿Se acuerdan? De Anaí Durán, la que... ¡Ay, qué horror! La voy a creyar a Milagros Ley. Iba por haberse atrevido a decir la verdad. No, no. Anaí. Ay, Anaí. Ya. Tranquilos, jugadores. Tranquilos. Ya, sigamos. Entonces, querían ser. Increíble, ¿ah? Pregunta 26. ¿Usted presenció... Esto es bien importante, ¿ah? Porque ahora son dos pájaros los que van a matar de un tiro. Jaime Villanueva ha dicho que Romina Mela tenía un asiento al lado de Pepito Sández, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. ¿Usted presenció en alguno de los ambientes del despacho de José Domingo Pérez Gómez a la periodista de IDL, Romina Mela? Sí, aproximadamente debe ser en el mismo tiempo en que ya no la habrá en el Ministerio Público. En una ocasión, cuando visitamos a José Domingo Pérez, luego de conversar, salimos del primer ambiente donde estaba el despacho de Pérez. Y al costado, donde se ubicaba un pool de escritorios, estaba sentada la periodista Romina Mela, tomando notas directamente de las carpetas fiscales. Lo cual me pareció sorpresivo y generó comentarios de bromas por parte de Villanueva y José Domingo Pérez, quien señaló... Hello, my friend. José Domingo Pérez señaló que ella ya era parte del equipo. ¡Qué interesante! O sea que José Domingo Pérez consideraba a Romina Mela parte de su equipo. Tanto así que le daba un asiento en su propia oficina para revisar las carpetas, sin roche. ¿Qué tal? En ese mismo instante pude consultar al fiscal José Vargas Sueldo, que trabajaba con José Domingo Pérez y a quien conocía desde que ambos éramos asistentes en el despacho de anticorrupción de Lima. Mi consulta específica al señor Vargas Sueldo fue si era algo usual que la periodista estuviese en ese ambiente y me indicó que era algo que sucedía con cierta regularidad con la autorización del fiscal Pérez Gómez. En ese extremo, quiero precisar que conocí a la periodista Romina Mela en las reuniones con el señor Gorriti, que tenía Jaime Villanueva y José Domingo Pérez. Tal es así que en el año 2020, cuando me encontraba haciendo mi instancia doctoral en Italia, dicha periodista, en conjunto con la señora Cruz, Silvatamini, me hicieron una llamada para consultarme en una reunión en la que había participado el señor Tomás Galvez Villegas y Guido Aila Grados. Oigan, una cosita. A ver, estoy recordando varias cosas. Cuando Patricia Benavides subió, cuando se hizo fiscal, entre otras cosas, prohibió que Romina Mela tuviera su despacho al lado de José Domingo Pérez porque ella sabía que Romina Mela de IDL tenía un asiento en la oficina de José Domingo Pérez. Y ahora, no solo es Jaime Villanueva el que cuenta, también es Miguel Girao. ¡Qué increíble! Ya quisiéramos... ¡Ay, Rolo! ¿Cómo no tenemos un asiento al lado de Rafael Vela? ¿Cómo no tenemos un asiento al lado de Marita Barreto? Se pasan, ¿ah? Bueno, suertudos algunos, ¿no? Pregunta 27. Estábamos en la 26. Oye, Rolo, por favor, Rolo. Sígueme, Rolo. Ya. Es que hemos leído tanto ya. Pregunta 27. Precisa los motivos por el cual usted, el señor Jaime Villanueva Barreto y José Domingo Pérez, visitaban a Gustavo Andrés Gorriti L. Vogen. Señales, fecha y lugar. El señor Jaime Villanueva Barreto tenía una relación de la que pude advertir cordial y cercana con el señor Gustavo Gorriti. Es así que en un par o tres ocasiones me pidió que lo acompañe y lo he acompañado. A las oficinas de IDL ubicado en Pardo y Aleaga y a una casa privada que correspondería a un departamento de Gustavo Gorriti que se encontró en Miraflores. Entonces, en esta visita, esto es bien importante, ¿ok? Porque en estas visitas también estuvo presente el fiscal José Domingo Pérez. Y entonces, yo me voy a detener. ¿Qué rayos hace un fiscal en la casa de un periodista? A no ser que también sea su centro de operaciones. Y a no ser que también sea parte de su despacho, su tentáculo. Bueno, bien por ellos, ¿no? Gorriti puede decir, bueno, ¿cuál es el problema? Yo lo invito al fiscal, él vino, ya pues, en verdad sí, pues, ¿cuál es el problema? Pero esto habla de la estrecha relación que tienen, que Gustavo Gorriti tiene con Pérez, con Vela y compañía. Tanto así que Villanueva ha contado que él direccionaba a José Domingo Pérez, ¿no? Y dice, y fueron coordinados por el señor Jaime Villanueva. Bueno, el objetivo de las reuniones fueron de los que pude presenciar un intercambio de opiniones, intercambio de opiniones e información sobre el avance de los casos a cargo de José Domingo Pérez. Y la importancia, según Pérez Gómez, de tener el respaldo de Gustavo Gorriti por las publicaciones de IDL Reporteros. Entonces, se va corroborando o, digamos, ya son dos testimonios que dicen lo mismo. A cambio de respaldo, yo te cuento cómo va el caso, yo te doy información. Y en este caso, permítanme decir, Miguel Girao está jugando en pared con Jaime Villanueva. ¡Imposible! ¡No! Repitan después de mí. N.O. ¿Por qué? Porque este hombre se ha ido preso por culpa de Jaime Villanueva. Entonces, no puede ser que haga, bueno, ya en el nombre de nuestra amistad pasada, vamos a jugar en pared. Es imposible. Estoy segura que Girao no lo quiere ver ni en pintura Villanueva y que Villanueva tampoco quiere ver en pintura Girao. Pero lo que ambos dicen es que a cambio de respaldo, el fiscal se reunía con los periodistas poderosos. Esto es nauseabundo, asqueroso por donde se mide. Porque un periodista no puede prometer respaldo a cambio de filtración. Esto es lo que ellos dicen. No sabemos lo que ha dicho Gorriti, el embogen. Pero, bueno, hace mucho tiempo que Gustavo Gorriti ya no es periodista, ¿no? Es un operador político, me queda claro. Pero que otros periodistas hayan dado respaldos, hayan hecho reportajes franeleros, no hayan dudado de los fiscales simplemente porque reciben información. Eso es traición a la profesión, traición a la patria. Yo misma les he dicho a ustedes y con... Sí, pues, o sea, realmente hemos conversado tanto en mi grupo. Nosotros le creíamos a Patricia Benavides. No porque fuera nuestra filtradora, nuestra garganta profunda, nada que ver. Sino porque, claro, se había atrevido a investigar al señor Pedro Castillo en funciones, cosa que no hizo Zoraida Ábalos, ¿correcto? Pero a la primera de bastos, cuando empezaron a surgir todos estos temas y cuando surgió el chat del agente Roberto, que en mi opinión es la señora Marta Moyano con Jaime Villanueva, ¿ustedes qué creen? ¿Que no íbamos a investigar? Claro que íbamos a investigar y claro que tenemos que desglosar. Igual Marita Barreto, ¿no? O sea, por Dios santo. Entonces, en la misma pregunta 27, Villanueva siempre consideró que IDL podía destruir la carrera de cualquier fiscal. Y él quería estar cerca de Gustavo Gorriti por sus pretensiones de incursionar en la política. La pregunta es, ¿IDL destruyó la carrera de los fiscales? ¿Podía destruirlo? Sí, claro. Pregúntenle a Chávarri. A Chávarri, pregúntenselo. A Tomás Galvez Aladino, pregúntenle. A Zoraida, no la tocó. Porque Zoraida, dicen que hablaba con Gorriti. Y para Girao, Pablo Sánchez era un tonto útil de Gorriti. Qué horrible, ¿no? Incluso narra cómo Gorriti le había dicho que Pérez Gómez había renunciado por la juramentación de Chávarri y que le daba todo esto relato de Girao, ¿no? Y que le daba un tiempo máximo para que resuelva unificar al equipo Lavallato o no iba a durar como fiscal de la nación. Ante tal situación, Villanueva llamó a Patricia Benavides para comentarle esta situación y la importancia de que se produzca la unificación de este modo. Bueno, y por supuesto Chávarri ha contado públicamente que Rafael Vela, Rafael Vela le dijo, yo me quedo en el equipo de Lavallato si tú votas a Hamilton Castro. Y toda la investigación de Toledo, por si acaso, la hizo Hamilton Castro antes de que existieran los Rockstar. Ya, pregunta 29. ¿Podría indicar dónde, en qué circunstancias y desde cuándo conoce a Gustavo Andrés Gorriti, el enfoque y descubra su relación con esta persona? Y bueno, dice que lo ha conocido por intercambio de Villanueva entre 2017 y 2018, patatín, patatán. Ahora bien, en lo personal, está a nivel de importancia, pude volverlo a presenciar en el año 2022, cuando se desarrollaba el concurso para fiscales supremos en los que participaban la señora Liz Patricia Benavides Vargas y Dele Espinosa. En ese contexto, y siguiendo la línea de la respuesta, la fiscal Marita Barreto y la fiscal Benavides tuvieron una reunión en automóvil con el periodista Rodrigo Cruz. Esto es lo que ha sacado contracorriente. ¿Correcto, Rolo? Correcto, es conforme. Para que pueda dar una opinión favorable sobre su participación en el concurso, a lo cual Barreto, quien decía tener amistad con el señor Cruz, a quien denominaba Rodri, durante esa reunión, y el periodista César Pá Prado de IDL, en esa reunión el señor Rodrigo Cruz hizo unas preguntas a Benavides. En ese extremo, presentó sus publicaciones en el diario El Comercio, impresas en la web el día 31 de octubre del 2024, y en el caso del señor César Prado, publicó un artículo denominado Guerras Fiscales, en donde retomaban su crítica a la fiscal Dele Espinosa, en cuanto al caso Orellana, porque la señora Barreto señalaba que no debía ser fiscal supremo. Ahí, en todo este contexto, se ve la relevancia del medio periodístico IDL y del por qué el señor José Domingo Pérez asistía a las reuniones con el señor Gorriti y se publicaban con posterioridad artículos a favor de su trabajo y de su persona. Escúchenme, lo que queda claro es que la fiscalía es unido de gríos y de cucarachas, zancudos y siguen insectos. Le hicieron la camita a la señora Dele Espinosa, claro, en el pasado, Marita Barreto, cuando fue largamente criticada por la pérdida de la custodia en el caso Orellana, ella dijo que se había encontrado una cuenta, el número de una cuenta bancaria de Dele Espinosa en unos papeles, agendas, escritos de Pocho Alarcón. Por esa información, Dele Espinosa dejó la fiscalía de lavado de activos, ¿correcto? Y subió Rafael Vela. Miren lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y ella consideraba que Dele Espinosa no debía ser fiscal suprema. Dele Espinosa se demoró en demostrar que eso fue una mentira, que eso fue un agregado, hubo peritaje, hubo todo. Al final, naca la pirinaca, eso fue metido. ¿Quién lo metió? No lo sabemos. Pero las vueltas que da la vida Dele Espinosa hoy día no solo es fiscal suprema, es fiscal de la nación. Marita Barreto está con el rabo entre las piernas, dicen que sigue mandando en el FICOP, a mí no me consta, a mí ni me contesta, y está suspendida. Y además, en el colmo de la osadía y del atrevimiento y faltando a todo rigor de su profesión, delató a un testigo protegido que resultó ser un periodista. Me estoy refiriendo a Carlos Paredes. Y dijo que él era informante de la policía. Carlos Paredes la denunció y logró, entre otras cosas, que la suspendan. Pero no solo eso, Girao y Villanueva nos están contando, señores, que hay una verdadera guerra interna por el poder en el Ministerio Público que ha llevado a traiciones, a angurrias por el poder y un largo etcétera. Bueno, cómo está hoy día Rafael Vela y cómo está hoy día José Domingo Pérez, bueno, ya no son Batman y Robin, ya no. Eso sí me queda claro. Ya no son todopoderosos y ahora tienen que dar serias explicaciones. Entonces, voy a seguir contándoles, no se preocupen porque hay mucho, mucho por contar. Gravísimo, por supuesto que es gravísimo.